Quiero ser claro sobre el punto de partida, ya que venimos de años en los que el Estado ha mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea entre la realidad y la fantasía. Así, la credibilidad y la confianza fueron destruidas. Encontramos un Estado desordenado y mal gestionado, con instrumentos de navegación rotos. Se ocultó información, faltan documentos, no hay estadísticas, cuesta encontrar un papel. En los años que van, del 2006 al 2015, los argentinos pagamos al Estado Nacional casi 694 mil millones de dólares impuestos más que en la década del 90. Queremos acabar con la lógica de amigos y enemigos. Es cierto que hay conflictos, pero ellos son parte de la democracia. Y vivir en democracia significa administrándolos usando el diálogo. La Argentina que viene es el país del acuerdo. La Argentina que viene es el país del acuerdo, del encuentro, del cuidado y las buenas intenciones que sé que compartimos con todos los argentinos. Los tres grandes desafíos son la Argentina con pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. La inflación ha estado alta estos meses, producto de la inercia de muchos años de inflación alta y de la intertransición irresponsable que vivimos. Pero estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia el final del año. Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias, sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. También sacamos las retenciones a la exportación en todos los sectores primarios e industriales, excepto la soja que tendrá una reducción paulatina. Suprimimos las trabas al comercio exterior que frenaban la economía y nos ponían en conflicto con la Organización Mundial del Comercio, lo que impulsará el crecimiento de la producción y del trabajo en todas las provincias.